Buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Hoy es el día lunes 19 de abril y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer Levítico 23, Salmo 30, Eclesiastes 6, 2 Timoteo capítulo 2. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Eclesiastes capítulo 6. En Eclesiastes 5, 13 al 6, 12, el maestro se extiende en dos o tres graves maldades bajo el sol. Aquí nos centraremos en las descritas en Eclesiastes 3 capítulo 6. Una de las grandes frustraciones de la vida implica a las personas que reciben abundancia, riquezas y honores. Versículo 2 de Dios. No les falta nada de lo que su corazón desea, pero carecen de la capacidad para disfrutar esas bendiciones. El poder para gozar de lo que se posee, introducido por primera vez en el capítulo 5 versículo 19, es en sí mismo un gran regalo de Dios. Tener otras muchas cosas excepto esta es sumamente turbador. El maestro no explica qué ha obstaculizado exactamente a la capacidad de disfrutar de todas las demás bendiciones. Podría ser un fracaso en los negocios, versículos 13 al 15, una enfermedad crónica, una guerra, la malvada manipulación de alguien más poderoso o incluso alguna forma de trastorno mental. Una persona puede morir de forma prematura y otros disfrutarán de todas las cosas que aquella ha acumulado. Versículo 2. Cabe también la posibilidad de que alguien no solo muera frustrado y pasando desapercibido, sino también sin que nadie haga duelo por él, ni llega a recibir sepultura. Versículo 3. Cogelet declara que un abortivo vale más que él. Ese niño vino de la nada y en las tinieblas va, y en las tinieblas permanecerá anónimo. Versículo 4. Incluso si alguien pudiese vivir diez mil años sin disfrutar de la prosperidad que Dios le ha concedido en su gracia. Versículo 6. Su vida no tendría sentido. Al final iría al mismo lugar que el abortivo. Versículo 6. El capítulo termina con una serie de preguntas retóricas devastadoras, cuyo propósito es corroborar la teoría de que debajo del sol todo es absurdo. Trabajamos para comer y la comida nos proporciona la fuerza para seguir trabajando. ¿Con qué sentido? Versículo 7. Sin embargo, si alguien contesta que una persona no solo trabaja y come, sino que se convierte en un sabio. Versículo 8. ¿Queda claro que los sabios se encuentran en una situación mejor que los necios? Después de todo, la mucha sabiduría puede provocar frustración y dolor, como Cogelet ya señaló. Además, ¿no es mejor quedar satisfecho con el mundo material, con lo que se puede tocar, oír, ver y sentir? ¿Con lo visible que buscar lo imaginario? Esto es, las cosas escondidas de la vista, las cuales anhelamos. Eso también es absurdo. Es correr tras el viento. Versículo 9. ¿Son estas palabras demasiado pesimistas y desgraciadas para ser realistas? ¿Qué más hay para los que están en esta vida? Versículo 12. Y nada más. Hablamos mucho y sabemos muy poco. Versículos 11 al 12. Que Dios nos ayude. Necesitamos un libertador desde fuera de nuestros miopes horizontes.